Buenas tardes, la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del curso de capacitación musical, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de graduación agosto-diciembre 2021. El día de hoy nos complace con su asistencia, al igual que todos ustedes, los coordinadores de área de nuestro curso. La coordinación de cuerdas a cargo de la maestra Elisa Martínez, coordinación de alientos, la maestra Alma Huerta, coordinación de piano, la maestra Silvia Salazar, coordinación de guitarra, el maestro Emilio Ramírez y coordinación de asesorías e instrumentos eléctricos, el maestro Jorge Lascano. Para dar inicio con nuestro programa, cedemos el escenario al ensamble de piano a cargo de los alumnos José Luis Lorenzo Magallanes y Juan José Padilla Espinosa. Ambos alumnos ganadores del segundo lugar de concurso de piano en categoría de ensambles, ellos interpretarán la pieza Sonatina Op. 54, número tres de Diabéle. ¡Aplausos! 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 Amén. Amén. A continuación, escucharemos a la alumna de guitarra, Mónica Eloisa Ríos Reina. Ella interpretará la pieza Drume Negrita, de Leo Brower. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se escucha? ¡Hola! ¿Cómo andan? Ya bien, ¿ hoje? Bueno... ¡Buenas tardes! Con el permiso del presidio, saludo a los directivos, profesores, estudiantes, padres de familia y amigos. Estimados compañeros, compañeras, maestros y maestras, personal administrativo y a quienes nos acompañan en línea. Es para mí un motivo de orgullo y satisfacción pronunciar estas palabras de agradecimiento en nombre de las y los graduados. Esta es una generación de estudiantes y docentes diferente. Durante estos dos años hemos acumulado conocimiento, experiencias, momentos y recuerdos durante nuestro paso por los espacios de nuestra escuela. También hemos aprendido a continuar nuestras clases de una forma distinta por medio de... Decisiones en línea, ¿sí no? Esto ha significado un nuevo esfuerzo tanto de nuestros compañeros, nuestros profesores, para compartir sus conocimientos como de disciplina y paciencia de nosotros los estudiantes para aprenderlos. Esta pandemia cambió también, bueno, pero ni la pandemia ni el distanciamiento social restan brillo a lo que acontece hoy. Estamos concluyendo un capítulo de nuestras vidas que nos enriquece como personas porque la música nos ayuda a generar sentimientos que podemos transmitir y compartir con los demás. Hoy es un día muy especial para todos los que estamos aquí. Lo hacemos en un mundo buca, que significa volátil, ubicuo, cambiante y ambiguo, pero no tememos a los cambios. Llenemos de nuestras vidas esperanza y de alegría y sobre todo amor que es el manantial que fluye todo lo bueno como es la música. Nunca dejemos de ser curiosos y imaginativos y sobre todo nunca dejemos de aprender. Yo los felicito por todo lo que han logrado y también por todo lo que seguirán logrando. Al igual que nosotros, también han realizado un gran esfuerzo para adaptarse a todas las dificultades y también a los sugiriendo en este tiempo de pandemia. También agradecemos a nuestras familias a que nos dieron apoyo moral, su aliento a seguir y su empuje para continuar día a día. Sigamos adelante para alcanzar nuestros ideales y sueños. Y como lo decía Ludwig van Beethoven, el ingenio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante dedicación. Muchas gracias. Comenzamos con el alumno de acordeón, Francisco Alejandro Reina Valtero. Gracias. Gracias. Continuamos con el alumno de acordeón, Tomás Eduardo de la Torre Hernández. Yair Marino Montemayor Cruz. Continuamos con los alumnos de canto. El alumno Ricardo Márquez García. El alumno Ricardo Márquez García. Esmeralda Yesenia López Mota. María de los Ángeles Vázquez Hernández. Roberto Benavides Covarrubias. Roberto Benavides Covarrubias. Roberto Benavides Covarrubias. Gracias. 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 Vamos con los alumnos de guitarra. El alumno Octavio Covarrubias Cavazos. María del Refugio Ramírez Chabana. Mónica Eloisa Ríos Reina. Carlos Hernández Villanueva. Rosalinda Cárdenas Rivera. Blanca Neely Castillo Ruiz. Lisset Anaí Cavazos Leal. Continuamos con los alumnos de piano. Rosa María Ramos Lara. José Luis Lorenzo Magallanes. Juan José Padilla Alpinosa. Pasamos ahora a los alumnos de cuerdas. De violín, la alumna Brenda Elizabeth Díaz Salinas. Cintia Patricia Garza García. Elba Guadalupe Garza Montemayor. Frida Camila Barraza Ríos. Daniel Hinojosa Rivera. Lilia Rivera Armendariz. Marielena Rodríguez Cantú. Victoria Eugenia Torres Núñez. Aranza Denise Sánchez Leyva. Irma Yolanda García García. Catalina Daniel Guerrero. Roxana Catú Reina Almaguer. De contrabajo, el alumno Jesús David Dávalos de Hoyos. Aplausos. 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 En capacitación musical, hemos ido ampliando nuestra oferta académica. Tal es el caso del área de alientos, la cual comenzó con saxofón como primer instrumento y hoy en día se integran a nuestra oferta flauta transversa, clarinete, trompo, trompeta, oboe, tuba y trombón. A continuación, escucharemos al alumno Ricardo Rodríguez Cáceres, de cuarto semestre de saxofón, que interpretará las piezas Air de John Krieger y Grinsley. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Para concluir con el programa, presentamos a la alumna Aranza Denise Sánchez Leiva, ganadora del primer lugar del concurso de cuerdas. Ella interpretará la pieza Perpetual Motion de Carl Baum. ¡Gracias! 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 De esta manera, damos por terminada la ceremonia de graduación, agosto-diciembre 2021. Agradecemos mucho su asistencia y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias y felicidades a nuestros graduados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.